Palomita Mensajera Llevarte todo este cariño Cariño que me lastimó todo el tiempo que viví Valdad que ya nos lastimó y nos hizo tanto santo Cariño que me lastimó todo el tiempo que viví Valdad que ya nos lastimó y nos hizo tanto santo Palomita Mensajera Busco otro nido en esta vida Así como yo lo haré Llevarte todo este cariño Cariño que me lastimó todo el tiempo que viví Valdad que ya nos lastimó y nos hizo tanto santo Con cariño y amor para ti Padrino Lindo A ti Dios Osorio Con cariño para ti Shailita Damas Toda una vida con sentimientos Bailo linda Mensajera Busca tu bueno no vuelvas más La suerte que tú tienes ya Y yo ya lo tengo en esta vida Bailo linda Mensajera Alza tu vuelo no vuelvas más La suerte que tú tienes ya Y yo ya lo tengo en esta vida Ahora sí ¡Suscríbete al canal!